Sobre el fango Sorinoco Un bote va resbalando Y un indio firme en el remo Transporta su contrabando El mono chilla en la selva Caimán vigila en la orilla El indio rema pensando Que tierra de maravilla Camino verde tan ancho como el mar En donde el hombre se pierde si no sabe regresar Camino verde conozco tu verdad El que no busca se muere sin encontrar Carga cerveza importada Trae veinte panties franceses Trae malboro americano Y tres radios japoneses Ventolatum y chingongo Collares de fantasía Postales del papa de Roma Seis playboys y baterías Aguarde de agua de río Mariposa pinta el viento Aparece un caserío Ladra un perro monte adentro Estos maníos es el arco Estos maníos es el arco Estos maestros Vinieron los guerrilleros El sacristán y el alcalde Y toda la gente del pueblo, que tiene con que pagarle, acabó la compra y venta, se fue Enredado entre la selva, queda el canto alucinante, camino verde, camino verde, donde el hombre Se pierde, camino verde, si no sabe regresar, camino verde, que no busca se muere, camino verde, se muere sin encontrar, camino verde